...en Frente al Tablero. Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez. Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Abreo de Ipor y Turigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto, arroba, estanterías pavón, punto com, punto bar, o por teléfono, llamando al 15, 31 52, 1, 2, 3, 2. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada. Y momento de escuchar ahora esta columna de Jaque de Dama, en voz de Adriana Jiménez, dedicada especialmente a Carolina Luján, número uno de la GD Femenino de la Argentina, en el día de su cumpleaños. Hola Adriana, ¿cómo estás? Los viernes a las 17. Bueno, creo que estaba Adriana por salir al aire justo en este momento, no sé si se habrá cortado. Hoy estamos de festejo, hoy María Carolina Luján cumpleaños. Nació el 13 de mayo de 1985 en Caseros, ciudad cabecera del partido de 3 de febrero, perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Y ahora que lo pienso, cuando Carolina nació, yo también vivía en ese querido barrio bonaerense. Barrio que durante los años 70 y hasta mediados de los 80, tenía una fuerte impronta ajedrecística avalada en ese tiempo por el desaparecido Banco Cooperativo de Caseros. Fue en las instalaciones del edificio Torre, en 1974, donde se disputó el Campeonato Superior Argentino de Ajedrez, en el que Raúl Sanguinetti se coronó por séptima vez. También fue allí donde, por decisión del doctor Juan Ernesto Pizzarello, que en ese entonces era el presidente de la fundación del banco, el señor Barzarini organizaba torneos abiertos a nueve rondas casi todos los meses del año. Pero, lamentablemente, siempre hay un pero. En los años 90, el banco cerró y nadie se ocupó de darle continuidad a las actividades culturales y sociales. En esos años también cambiaron las autoridades municipales, los intereses fueron otros, por eso el tablero, profundamente decepcionado y triste, acompañado por sus amigos los trevejos, decidió marcharse recordando, con cierta melancolía, la época dorada del ajedrez en mi barrio. Y fue también en ese tiempo en el que el destino quiso que la familia Luján deje caseros y se traslade a General Rodríguez. Fue en esa localidad, en la sede social Club Deportivo y Biblioteca Popular Leandro Alem, donde Carolina, la traviesa niña que acompañaba a su padre aficionado al ajedrez, comenzó a los siete años su apasionante relación con alfiles, caballos y torres. Carolina, que hoy posee los títulos de maestra internacional absoluta y gran maestra femenina de la FIDE, en 1995, con solo 10 años, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de la Juventud de Ajedrecistas, título que repitió en 1996 y 1997. Ganó cinco veces el Campeonato Argentino Individual Femenino y de 2002 a 2014 representó a nuestro país en siete Olimpiadas de Ajedrez. En el año 2002 fue ganadora del Olimpia de Plata, premio que anualmente entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. Nuestra protagonista de hoy, que participó de cuatro campeonatos mundiales femeninos, renunció a intervenir del que se jugó en 2017 en Irán. En esa oportunidad expresó, En Argentina respetamos las diferentes culturas y orientaciones religiosas, políticas, sexuales. Por ejemplo, no obligamos a las musulmanes a sacarse el IJAB. Respetamos su elección. Por eso, recíprocamente, no quiero ser obligada a usarlo. No creo que usarlo sea una muestra de respeto. Carolina hace semanas viajó a Cuba. Allí participó del Memorial Capa Blanca 2022, que se jugó en La Habana, donde también compitieron otras fuertes representantes del ajedrez femenino internacional, como la gran maestra peruana Daisy Coritelo y la maestra internacional rumana Irina Bulmaga. En la actualidad volvió a caseros. En la Universidad de 3 de febrero dirige la Diplomatura Universitaria en Enseñanza del Ajedrez. La UNTREF es la única universidad nacional que ofrece formación en esta área de estudio. También coordina el equipo de UNTREF Ajedrez, integrado por jugadores que sobresalen en los torneos más importantes del ámbito nacional e internacional. Carolina Luján, que hoy cumple 37 años, fue considerada como una de las mejores cinco ajedrecistas de la época, de la década 2010-2019, al obtener el diploma al mérito en la última edición de los premios Conex. Deseo que les haya interesado la nota de hoy. Vuelvo la próxima semana con más Jaque de Damas. Muy bien, Adriana, me encantó este Jaque de Damas dedicado a Carolina Luján. La seguimos el próximo viernes.